hola a todos mi nombre es Julián Gil de Argentina hola amigos soy Carlos Gil desde Argentina y les estoy hablando para invitarlos a una masterclass sobre mercadeo y distribución de cortometrajes y películas en festivales de cine y circuitos de cine y nos interesa mucho tocar este tema que lo haremos con Julián Gil porque es el gran problema de los realizadores independientes en Latinoamérica cuesta muchísimo trabajo terminar una película y una vez que la terminan no tienen donde exhibirla y ese es un serio inconveniente porque están tomados todos los circuitos de distribución y exhibición por las grandes compañías norteamericanas bueno nosotros queremos explorar un poco este tema con ustedes y contarles cuál ha sido nuestra experiencia y qué sugerencias podemos hacer así que será un gusto conversar con ustedes y volver a encontrarnos en este festival que tanto cariño le tengo viernes 3 de septiembre de 2 a 5 pm hora colombia en esta dirección los esperamos y